Hola, hola gente. Hola, buenas tardes, Anitta. ¿Cómo está? Bien, bien, después de toda esta lluvia, después de que ya me tienen ahogada de todo y nadie me fue a la cuerda. Mejor ni hable que las 3 de la mañana le escribí yo y la nota con el chiquis-triquis volteado para arriba porque no contestó hasta el siguiente día. Sí, es cierto. A Esmeralda la llevó al río, gente. Ah, sí, la llevó. Por andar de meticha allá abajo, dicen. Andaba viendo que era ahí, no sé qué. Ah, gente. ¿Quién dice? Mala hierba, nunca muere. Yo ahí la miré en Canal 5, Esmeralda. Ajá. ¿Y quién estaba haciendo? No, yo la miré en Canal 5. Ah. O sea, miré el video. Por eso, pero ¿quién estaba haciendo yo? Pues. Ah, yo ahí la miré que estaba parada así, mirando. Escuchada, viendo todo. Mirando todo, cómo sacaban a aquella gente. Es que yo estaba esperando a otras personas. Ah. Ahí yo la estaba esperando. Sí, no, pues mira, gente. Pues aquí, la verdad, el huracán hizo un desastre. No, no fue huracán. ¿Quién? Era un ciclón, Anita. Ah, bueno, ciclón, huracán, pero ¿qué estabas diciendo? Alberto sí es el que... Ese, ese es un... Pero depende del ciclón. Depende del tamaño, quizás. Ah, el ciclón es el que no tiene huevo. Ajá, ese es un ciclón. No sé. No sé. Pero, pero... El animal es el capo, dice. Ya está ciclón. Ya está tapado. Imagina, no sabía eso yo. No, Alberto sí anduvo haciendo destrozos en México. Supuestamente allá, ¿no? Perdió fuerza. No, algo así. Eso fue lo que miré en las noticias, pero... Pero vean que la verdad de las cosas es que la lluvia aquí estuvo potente. El Salvador fue bien atacado. Ocho días. Ocho días. Sí. Exactos. De sábado a sábado. Solo de tragar y tragar. Lluvia, trae lluvia. La lluvia. A mí en mí me hambre. No, eso no lo vamos a discutir, pero... A mí sí me gusta que lleva, pero ya donde miré... No, mi salmé. Mucha agua. Donde miré que ya era lunes, martes y no se calmaba. No, yo estaba lloviendo. Yo también, pero me acordé de toda la gente. Y vive allá abajo, medio corta. Yo también son egoístas. Yo dije, ¿por qué necesitan la gente que le afecta? Ya se han sembrado. Si mucha agua les sucede la cosecha. La gente que no tiene una buena casa, se les botella, se les llena de agua las cosas. Pero es la naturaleza, a mí, la naturaleza se tiene que cobrar... Tanto daño que le hemos hecho. Sí, yo tenía que haber pensado así. He pensado mejor no, por esta gente. Yo quiero salir de mi casa. Usted es desesperada, estaba ya para hablar de patechucho. ¿Qué le encerra? Es que yo no estoy desesperada encerrada. No, yo no. Yo no estuve en la casa en... Yo sí. Una porque... ¿Qué es lo que le estoy diciendo en Canal 5, en Canal 16, en Arce Cable y en no sé qué más? No, yo sí estuve encerrada ahí en la casa en Canal 16. Pero tú es ya no buenas obras. No. Dios tiene que saber qué es lo que anduve haciendo. Yo solo estuve, solo a comprar, salí nada más. No, yo, yo... Ni a comprar, porque como ya habíamos llenado todo lo de la casa. O sea, no tenía nada que ir a comprar. Con el agua, con la aguantada. Solo de la cama afuera, cocinar, de cocinar, acostarse. De cocinar, papuera y así. Sí, este era el que nos pasó aquí. Era un ciclón, pero ese no tenía nombre. ¿De dónde le pusieron? No, destrozo esto. Destrozo nada. Sí, porque hubieron muertos. A unos niños les cayó un muro. Eso sí me dio. Sí, me vieron derrube. Sí, me vieron derrube, la verdad. ¿Y una viejita? A mí, es que no me sacan, decía. Le cerró la puerta. ¿Está lloviendo? Y le dejé ir la puerta. Sí. En la casa. Señora, le dice, la tenemos que evacuar. Es por su bien, señora. ¿Qué no me acuerdo que no está lloviendo? Le dice. Sí, es que... No, a mí también me voy a por mi casa. Otra viejita dijo que cuando el agua le llegaba, él se subía allá a la punta. Allá, allá, dice, no le llegaba. Sí, allá evacuaron bastante gente. De verdad. Y ahí, en el lado de mis pasajes, fueron unas pocas muertas. Las que están allá, al fondo, digamos. Ajá, los del otro callejón. Los del otro callejón, antes de llegar a la mujer, en un mismo. Ajá. Ese, mío, como que fuera mío. Pero, ¿dónde yo vivo? Sí, sí. Ajá. Es mi callejón. Ajá. Entonces, ahí se iba toda la sala, la mayoría. Y a usted, ¿por qué no? Si estaba en medio de ellos. Sí, ahí sí me fueron a decir, pero yo no. ¿Tú también estabas inicia? ¿No está lloviendo? No, otra burra. ¿Aquí no está lloviendo? Sí. Miren, voy a explicar. Ah, bueno. Voy a explicar. Explica. Una, no me gusta el montón de gente que iba a andar ahí. Yo sé que podemos dormir en mi casa. Y no hay ningún riesgo, yo me voy a quedar en mi casa. Ajá. ¿Para qué voy a ir allá? Pero hay personas que ni siquiera las han afectado y ahí iban a meterse al modulado. Es para gente que deberamente lo merece. Sí, sí. Es que, miren, mucha gente lo hace por ir a esto, ves, y por las ayudas que vienen. Porque esa gente, miren, yo te dejo ropa ahí, te dejo aquí, al albergue. Y no es por hablar, Dios mío, te dios en persona. Pero la gente parece la gaste. ¿Por qué? Todas esas gente adquieran los ganates que tuvieron. No son conscientes de agarrar unos, dos prenden y todavía faltan más. No, y agarran y agarran. Es que ustedes, ¿cómo que no conocen a la gente como es aquí que aquí? No había una, no había una persona que estuviera poniendo orden. No hacen, ¿qué? Había cuatro ahí. Yo, el señor, porque había mudado de la ropa y nosotros, que ellos albergue, le decían. Es que ahí agarró unos putos mudados, por favor, retírese y drenos la oportunidad, que agarren los demás. porque empezó por filitas, bien bonito, el desmadre es que empezaron por filitas, mira, tenía la filita y empezaron dos por dos, una de este lado y la otra, ya, hombre, de repente llegaron a tirarse ahí, ya por allá, no le estaban a tirarse, sí, no, y yo lo único que sí perdí, porque yo así perdí en abajo el tele, se le arruinó, sí, no, lo que pasa es que como un día antes de que se calmara el agua, usted dijo que vamos a ir a grabar, ¿se acuerdan? Sí, ese día en la madrugada se quitó hasta como a las seis, como a las siete, comenzó como si era el hígado y no paró, y una gotota que tenía en la lámina, entonces la mucha agua y como una lámina se me había bajado, entonces yo me arrupeba y dije yo, ni modo, no voy a trabajar, me voy a arrupar y me voy a dormir, en eso se despierta como a las nueve de la mañana, me escribió, mi mamá, porque no estaba en la casa, no estaba en la casa, no estaba en la abuela, me escribió y me dijo, oye hija, ¿cómo estás? Me dijo, si yo viera como fue de fuerte el agua, demasiado, nunca había ido esa tormenta, yo así, tenía una barbaridad de agua, entonces me levanté, prendí la luz del cuarto, voy viendo que encima del tel, el gran chorrerón de agua, mojada, lo mejor, me voy, es lo único para ir. Ya que estuviste encerrada sin poder verse. ¿Qué? Ah, esa es la depresión. El teléfono. Y aquí está la depresión. Miren, aquí está. El teléfono. Yo había dicho, ¿verdad? Que yo no me iba a pintar el pelo, pero es que el ciclón tuvo la culpa. Yo caí en depresión, no había que hacer encerrada en mi casa. Y pues, lastimosamente yo tenía las cosas ahí. Y yo dije, de aquí estoy y de aquí me voy. Y a mí me dijeron cuando iban a la casa, a usted leje de estar encerrada, me dijeron. ¿Verdad? Me daño, me agarra desesperación. Es que estar, sí, sí, sí. Amarca, una cosa es que uno sepa que tiene comida en la casa, pero también uno se pone a pensar, que esta semana no la trabamos, ¿eh? Otro día más sin trabajo, otro día más sin ganancias. Sí, por favor, la maestra, ni por qué estaba lloviendo, no creas que te va a ser cinco dólares ahí, por sobre, por sobre. ¿De mi patrón no vas a estar hablando más? ¿Quién es la que estaba renegando que no quiso trabajar el... ¿Quién fue? Yo no estaba renegando, solamente desde que el río estaba... Ah, ¿y a dónde andaba en el diluvio? ¿A dónde andaba? Allá en el albergue dejando comida. Ah, sí andaba, ¿eh? Sí. Entonces, espera, pero si no fuera el trabajo. Si, desde el trabajo, si no, no salía a ningún lado. ¿Usted le cree? Ah, está diciendo. Ahí andaba, en todos los canales de Caracicia, salió. Sí, porque nunca se trabaja, el lunes sí fui. Sí. A martes ya no fui. Pero amaneció yo con gran fiebre. Sí, pero ¿qué? Sí, pero ¿qué? Sí, por la clínica, miércoles igual, con la gana. Sí, pero dije, gracias a Dios. Yo no me fui atacada porque me lo mintaba, pero sí me llegaron a decir que si tenía que salir. Pero sí o sí, obligatoriamente o a su conciencia. A mi conciencia me dejaron porque... Mi casa es como que tampoco es levantarse la de la otra colonia. Entonces, el agua no fue mucho, que me dio pasiva. No me fue la gran vastedad. Yo sabía que... Y la mamá que todos los canales... No, pero ¿sabes qué es lo que da miedo? Que se vayan a desprender las paredes. Ah, no. Eso es lo que... No, mis paredes no desprenden porque... Solo la mitad, fíjate, bloc. Como dos hiladas, sin el bloc. Ahí por ahí es madera y pleito. Ajá, entonces no... Es que eso es lo que uno va viendo también, porque la tierra está muy húmeda y entonces se pueden caer. No, pero eso es una cercada tampoco, porque también se puso. Y otra que... Los madudos no te llegaron a visitar ahí. Mira, hija, salieron. Ajá. Salieron. Por toda la calle, se ve como que estaban cerradas. Ni casi, quieren andar haciendo. Mire, se deportó. Pero la gente como que era fiesta tenía usted. Se deportó, se deportó al río. La gente como que era fiesta. Sí, demasiado, tienen conciencia. Ella quería ir conmigo. No, yo le dije a mi mamá fue ayer, dicen, pero yo no, no. Ay, chale, lo vamos. Vamos a punchar, le digo yo. Ay, no, me da hasta, me dijo. Mi mamá me dijo ayer, me dijo, primero que se hierve. Yo le dije, señora, fíjense, cata. Fue el día más feo. Sí, sí, sí. No, y sí se deportaron ríos, porque allá en la casa ya ve. Pero se salieron los punches. Allá por mi casa. Allá por mi casa. Ya ve que el río está alejado de nosotros, ¿verdad? Y llegó a cavar en el pasaje donde le digo, digo, que evacuaron. Hasta ahí llegó el agua del río. Se vino por todas las carreteras, por todas las calles, para abajo, como tenía, para la playa. Entonces vos no agarraste nada, mía. No, no. Es que ella porque vivía ahí, pero la gente de aquí hasta allá fue a Costa Azula, y andaba en la garita, hasta en la barra, andaban. Sí. No, pero píjense con inconsciente, porque agarran a un montón de animales, y los animales son bien delicados. Rápido se mueren. Y ya muertos, no se lo jacta. Ah, no, yo no, yo agarré los pibos repartidos con libertad. No, es que de eso se trata. De hecho, sí mire a un muchacho que yo conozco de la barra, que habían agarrado y los volvieron ir a tirar, porque la gente es tan inconsciente que aunque vea las hembritas en huevadas, así las agarra. O esas miserias así, así las... Pero les voy a decir algo. Lo que hicieron también cuando a los caminos, sí. Pero de todas maneras, la barra también es toda la orilla de sábado, se va a morir. Si usted viera ahorita cómo pesa toda la orilla, y así ve si animales muertos. De verdad. Entonces, ¿por qué no agarramos y aprovecharlos juntos? No, es que... Los que van a comer. Sí. Si usted se los va a comer, sí. Si usted se los va a comer, sí.